muy buenas tardes mi gente bienvenido otra vez al canal del rick and man hoy les traigo aquí otras tenis hace ratito que no subí un videíto concreto aquí le traigo otra air force 1 y no les voy a decir cuáles son hasta que las vean y nada les doy gracias le agradezco por la cooperación suscríbanse al canal de la y comenten y nada todavía seguimos en pie con lo del reloj de haber cuando lleguen a 100 suscriptores ese reloj se va y nada suscríbanse de en la y comenten y estaremos mostrando por ahí las nuevas tenis y bueno dame y caballero aquí estamos vamos a pasar el abril de para mostrarle el force 1 lv 8 a la universidad en esta preciosura y vamos a seguir mostrándose las y aquí estamos con el par de air force una combinación de colores muy muy peculiares entre rojo azul blanco y el nike ahí tiene un poquito de anaranjado pero colores bien bien peculiares aquí tenemos el first use y un 18 19 del 71 también tienen estos detallitos aquí del nike con un supuesto diamante pero no es pero tú sabes se ve bien bien heavy eso ahí traen dos cordones uno blanco y uno rojo y aquí estamos aquí lo podemos observar de otro ángulo bueno mi gente espero que les haya gustado el videito de la air force la universidad y aquí la tienen pero se suscriban al canal dejen su like comenten y nada les agradezco todo su apoyo nos vemos en la próxima